Color y tradición prevaleció en el desfile del contingente de coloridos carros alegóricos y carritos de golf que salieron de la novena región naval para recorrer la avenida Rueda Medina en la que ya estaban cientos de familias y turistas de todas las nacionalidades listos para disfrutar del domingo de carnaval. Al frente del contingente de carros alegóricos iba la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, quien saludó a los asistentes y agradeció su presencia al afirmar que la intención es que las familias y turistas disfruten del talento isleño. Les agradezco que hayan elegido a la isla para vivir esta gran fiesta. El desfile participaron 20 carros alegóricos y 18 comparsas en la que iban las reinas y reyes del carnaval Soy Caribe 2023. Después de varios minutos de recorrido por la principal avenida de Isla Mujeres, la fiesta continuó en playa centro en donde cientos de turistas acompañados de la alcaldesa disfrutaron de una gran tarde de carnaval. Para Notivision, Leonardo Hernández